Música Mi nombre es Nazaleno Bravo, estoy como uno de los organizadores de la Fancy Fiera. Esta es la sexta edición. La anterior fue en abril, hace un par de meses, pero en esos pocos meses ha crecido un montón la cantidad de inscriptos e inscriptas. En la sexta edición estamos disfrutando de alrededor de 60 proyectos fanzineros. Fancy Fancy dedicado a la ilustración, a la poesía, a las militancias, a, bueno, narrativas. Una variedad de contenidos que se unifican en el formato fanzine. Apostamos a que esto sea sustentado con recursos autogestionados, así que vamos logrando que tanto la inscripción como la entrada sea gratuita, porque básicamente son materiales que circulan de esta manera. La Fancy Faria está buenísima, nosotros trabajamos con todo lo que es el contexto de encierro, así que la revista está meramente hecha por los chicos junto con nuestra ayuda, pero todas las notas las producen, las ilustraciones, hay poesía, arte. Nosotros tratamos de que sea un laburo lo más horizontal posible, que se genere un clima de redacción, como cualquier medio gráfico. Un fanzine es una revista artesanal que en general hace el propio autor o autora con los medios que tiene. Hay mucha gente que apela a dibujos, al collage, algunos utilizan la tecnología, digamos, fotos digitales, etc., pero en general es algo que se arma con los recursos propios y que tiene una edición también de bajo costo, muchas veces fotocopias, otras veces impresiones, pero que en general terminan siendo sumamente accesibles para el público que los quiere comprar. Desde la primer Fancy Fiera que empecé a participar y me pareció un evento que está bueno porque, bueno, convoca gente que tiene afinidad por lo mismo, que son los fanzines. Es como un buen circuito para intercambiar, conocer lo que están haciendo otras personas. Si son productores, escritores, escritoras o dibujantes, no necesitan un editorial que lo financie, sino que uno mismo lo puede hacer. Es de barato costo, libre circulación, nadie te dice lo que podés publicar y lo que no. Entonces es fundamental el espacio de las ferias y, bueno, Mendoza ha ido creciendo, por suerte, en los últimos años. Así que, bueno, muy contentos de esta nueva edición.